¡Suscríbete! 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 Venid, sauloros, venid, que a vuestra madre habla más. Venid, sauloros, venid, que a vuestra madre habla más. Venid, sauloros, venid, que a vuestra madre habla más. Venid, sauloros, venid, que a vuestra madre habla más. Venid, sauloros, venid, que a vuestra madre habla más. con el canto regional , con el canto regional María, María de Biblia, María de Biblia, A María celestial, los auroros mejoré ya. A María purísima, los auroros mejoré ya. A María purísima, los auroros mejoré ya. A María purísima, los auroros mejoré ya. Bautizate a mí, Señor, con las aguas del río Jotán. Cuida nuestras almas, un santo Juan, con tu protección y bendición, santo Padrón. De los santos el mayor, fiel bautista fuiste grande. De los santos el mayor, bautizate a Jesús, fuiste su precursor. Fiel bautista fuiste grande. Fiel bautista fuiste grande. Fiel bautista fuiste grande.